Me siento bien, porque tú me has hecho tocar el cielo Cuando te veo se me eriza la piel Tengo que repetirte que yo te quiero Entonces si tú no vuelves sabes que yo moriré Solo quiero que tú de mí te enamores Y que pienses en mí cuando tengas mal de amores No quiero verte soñando con peces de colores Yo quiero ser el hombre de todas tus ilusiones Si usted me diera un chance de besarle el cuello, tus labios bellos Dirían el nombre de David Sánchez Recorrería tu cuerpo con mi lengüita y comenzaría el romance Y vamos más, por favor, complace, me conoce mi otro yo Y necesito calmar esta sed, baby, dame de beber Y ven, hagamos el amor y le pondré velas al cuarto Aromas, aceite, masajes incluidos, todo para su deleite En fin, ropa ligera, victoria, secre, porque en esto yo soy muy complaciente Y estaré muy pendiente a llenarte de detalles Prometo ser un niño obediente Haré lo que sea sin reglas, sin límites, baby, todo sea pa' ponerte caliente Solo quiero que tú de mí te enamores Y que pienses en mí cuando tengas mal de amores No quiero verte soñando con peces de colores Yo quiero ser el hombre de todas tus ilusiones Me siento tan bien que tuve que complacerte con Yandel Tú me has hecho tocar el cielo, baby, te quiero Y siento que sin ti moriré Ahora dime lo que tengo que hacer para enamorarte Daría lo que fuera por besarte Si estás enferma de amor, por favor, sé mi paciente, baby Permíteme curarte Yo tengo mucho para darte, comprarte Regalarte y el mundo ofrecerte Si tan solo me dieras a mí la bendición y la oportunidad de conocerte Yo no doy flores, yo regalo jardines Si quieres ver películas, te compro un cine Si sueñas con un carro, te llevo al dealer Y te bajo una estrella si me lo pides Me siento bien, porque tú me has hecho tocar el cielo Cuando te veo se me eriza la piel Tengo que repetirte que yo te quiero Entonces si tú no vuelves sabes que yo moriré Solo quiero que tú de mí te enamores Y que pienses en mí cuando tengas mal de amores No quiero verte soñando con peces de colores Yo quiero ser el hombre de todas tus ilusiones Square House Gracias por ver el video